Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el mundo cripto y en el video de hoy como están viendo en pantalla vamos a hablar acerca de la plataforma de trading y de criptomonedas llamada Bing Bong o Bing X como pasó a llamarse ahora así que quédense en este video, denle un like, suscríbanse acá si no están y ahora sí vamos a arrancar con el video como les mencioné antes vamos a hacer un tutorial de la plataforma y también les quiero aclarar que los que se registran de acá día 11 de julio hasta el 16 de julio van a estar obteniendo bonos de trading es decir, para utilizar haciendo trading de futuros, de spot y de copy trading en la plataforma así que atentos al video que voy a estar explicando paso a paso bien cómo se deposita en el exchange cómo se retira y qué tipos de spot, de contratos de futuros, de copy trading y demás así que todo esto vamos a estar explicando el video y como les digo, abajo tienen link de registro en la descripción y ahí van a poder registrarse y todos los que se registran hasta el 16 de julio van a estar obteniendo bonos de regalo como están escuchando ahora sí, lo más sencillo, una vez que se registran con el link que les dejé abajo les va a aparecer esta sección de acá y van a poder ir a su cuenta que van a tener su número de WID, su número de registro todos los cupones que acá en mis cupones se les va a estar agritando su bono que todos los que se registren van a obtener su propio bono y luego vamos a estar explicando en otro video cómo utilizar estos bonos así que quédense tranquilos pero en este video voy a hacer un breve repaso general entonces, esta es la pantalla inicial donde tenemos todos los contratos, los pares, los precios y demás las cotizaciones al igual que cualquier exchange luego podemos comprar criptomonedas directamente desde el exchange o la otra forma que es la más sencilla quizás para todos ustedes es depositando desde otro exchange como por ejemplo Binance ahora les voy a mostrar cómo hacerlo pero acá pueden depositar directamente criptomonedas pero si quieren depositar desde otro exchange van a ir a mis fondos mis fondos es su wallet y acá vamos a ver todos nuestros fondos vamos a ir a fondos y en la sección de fondos por ejemplo queremos enviarnos UST o Bitcoin vamos a ir a depositar esto es al igual que todos los exchanges ya hemos leído, confirmamos y en depositar podemos elegir la red de RCE20 la red de RCE20 de Binance que es la menos comisión así que cualquier tipo de red tienen es muy sencilla depositar a la plataforma de BigBomb van a copiar su wallet y la apelan luego para retirar dentro de la plataforma de Binance o del exchange que quieren así que depositar es muy sencillo luego que tenemos interesante que les quiero mostrar es que dentro de mis fondos tenemos la cuenta de fondos que será nuestra cuenta de spot para operar en el mercado de spot y luego tenemos la cuenta de futuros de copy trading y de grid que ya vamos a estar viendo más adelante en el video de qué se trata y como podemos ver en futuros tenemos también la cuenta de BST que es nuestra cuenta de futuros de prueba es decir podemos con capital ilimitado hacer trading que es nuestra cuenta demo sería que sí que está bastante bien pero para enviar capital para operar en futuros nosotros lo vamos a hacer en fondos y si queremos operar en futuros vamos a ir a por ejemplo transferir UST y una vez que transferimos ponemos enviar de cuenta de fondos que sea nuestra cuenta spot a nuestra cuenta de futuros elegimos la moneda que quieren enviar que hay un montón de pares y acá ponen el monto total si tienen 100 UST mandan 100 50 10 etc lo que tenemos y bueno una vez que hicimos esta breve introducción de cómo retirar y cómo depositar en la plataforma vamos a ir a lo más importante los tipos que tenemos para operar dentro de Bing Bungs y dentro de Bing X como pasó a llamarse ahora así que vamos a ir al mercado spot que es lo más sencillo lo más conocido en spot tenemos todos los pares de Bitcoin de todas las criptomonedas como en hay muchísimos pero muchísimos pares Ethereum, XRP, BNB Oneinch AVE ADA como les digo hay muchísimos pero muchísimos pares la plataforma no para crecer hace unos meses tenía muchos pero muchos menos pares pero ha crecido muchísimo y tienen pares la verdad que ni siquiera están en Binance así que está muy pero muy completa y es por eso que ahora es una de las plataformas que estamos usando nosotros para hacer trade y operar en criptomonedas y bueno esto es muy sencillo para abrir trades en spot es muy sencillo la verdad por ejemplo estamos en Bitcoin en 21.800 podemos abrir trade de mercado nosotros en esta cuenta la verdad que no tenemos capital ya que es nuestra cuenta de ejemplo para hacer el video pero vamos a mostrar bien todo como es el paso a paso entonces tenemos si queremos salir un trade de mercado que es comprar el precio que está ahora mismo ponemos acá la cantidad que queremos comprar por ejemplo tenemos como una 50 UST de Bitcoin me dice que obviamente no tengo pero ponemos acá el número total que queremos comprar o acá el 50% de nuestra billetera y acá podemos ver el porcentaje y compramos pero si no tenemos la opción límite que es la más interesante y la que más recomiendo yo que lo que nos deja ver el límite es acá ponemos en cantidad es la cantidad que queremos comprar de Bitcoin por ejemplo 50 UST de 200 o en porcentaje de nuestra cartera y en precio que nos dice en precio es que nosotros queremos por ejemplo comprar Bitcoin cuando caiga a 21.600 entonces nosotros si abrimos el trade únicamente se abre nuestro trade si Bitcoin cae a 21.600 por eso es que está muy pero muy interesante y yo realmente recomiendo hacer trading en spot y si compran alguna criptomoneda hacerlo en orden límite ¿por qué? porque nosotros podemos elegir bien en qué precio nos compraría el trade y bueno esto fue spot supongo que la mayoría ya sabe cómo es que es muy sencillo y ahora vamos a pasar a grid trading que es una de las cosas más innovadoras que tiene esta plataforma y que veo que no la tienen otras plataformas y es por eso que la vamos a traer acá ¿qué tiene que ver el grid trading? lo ponemos acá grid trading es lo que nos sale en este cartel los riesgos involucrados en el robot de trading pueden ser sustanciales así que estos son riesgos dice los pares del robot de trading seleccionados pueden suspenderse lo que pueda afectar los parámetros del robot y generar riesgos potenciales y después tenemos el robot de trading tiende a ser más efectivo en un mercado volátil y menos efectivo en un mercado de tendencia lateral o que no se mueva que falte volumen entonces lo que tiene interesante dentro del spot en grid trading es que es un robot básicamente acá como podemos ver tenemos el robot automático que nos hace todo nosotros lo único que tenemos que poner es la inversión que queremos invertir cuánto dinero acá podemos poner y acá nos dice todos los datos de porcentajes y demás que nos dice que la manualidad de ganancia de 7 días es un 36% anual así que está bastante bien pero obviamente hay riesgos es un robot de trading nos hace todo automático o si no lo podemos configurar de modo manual en donde nos dice el precio más bajo el precio más alto y la cantidad que queremos ingresar así que eso está bastante bien pero lo más interesante también podemos hacer en automático y que nos dé los rendimientos que nos menciona en pantalla esto me pareció bastante interesante no lo tiene casi ninguna exchange la verdad esto del robot de trading o el bid trading así que está bastante bien y otro dato muy interesante y didáctico de la plataforma es que tiene los gráficos de trading view con todos los indicadores como saben trading view hay que pagar un pack premium acá en bing x lo tenemos directamente con todos los indicadores y además podemos ver hasta 4 gráficos al mismo tiempo o 2 o 3 gráficos que tiene interesante esto no tanto para spot pero si para cuando hacemos futuros esto está bastante bien porque podemos ver por ejemplo podemos tradear con 4 pares al mismo tiempo y gráficos al mismo tiempo así que está bastante bien sé que muchos exchanges lo están incorporando en sus plataformas pero bueno eso no está a tener en cuenta ya vimos el spot vimos el grid trading quizás si no entendemos miento del robot se los puedo estar dejando en la descripción déjenme en los comentarios si yo los voy a estar ayudando bien a explicar bien cómo es el paso a paso y cómo lo ponen de una forma más fácil y ahora tenemos los futuros atentos a este acto de futuros que si bien son futuros normales como podemos operar en cualquier plataforma ¿por qué yo recomiendo operar en bing x? ¿por qué les traigo todo esto acá y los bonos y demás? recuerden en la descripción les dejo el link para que se registren van a obtener todos los tipos de bonos hasta el 16 de julio vamos a estar repartiendo bonos a todos los que se registren en nuestro link así que atentos a eso para que los puedan operar en futuros copy trading cuando ustedes quieran y después vamos a hacer un video obviamente utilizando los bonos pero bueno acá estamos como estamos viendo en bandalla los futuros ¿qué tenemos interesante de futuros que les quiero mostrar? bueno cómo abrir un trade ya si lo mostré en spot es igual en spot pero lo que tenemos acá en futuros es que podemos dar apalancamiento ¿no? por 1 por 5 por 10 hasta por 125 la verdad que es súper riesgoso no lo recomiendo y acá es muy importante que agreguen el stop loss y pongan el porcentaje de stop loss de bajo yo recomiendo siempre poner un stop loss corto nunca un 50 un 20% o menos la verdad que lo van a poder poner obviamente por precio esto es para configurarlo perdón esto es para configurar el stop loss y acá van a poder configurar el take profit que es cuánto queremos tener ganancia por ejemplo que abrimos un trade en por 10 y queremos obtener un 25% de ganancia y le decimos que no cierre el trade cuando tengamos 25% de ganancia y así con el stop loss lo mismo está bastante bien bastante didáctico esto no lo tienen todas las plataformas y bueno acá nos carga el gráfico de futuros como el de esos gráficos de copy trading esto es igual abrir un long o también puede salir un short que es apostar a la baja que es de la misma manera tenemos que comprar el take profit y el stop loss con los porcentajes que queramos y este dato que es lo que más me gustó de la plataforma de bing x es que si apretamos en pares además de todas las criptomonedas que podemos hacer trading atentos a esto tenemos datos interesantes ya que podemos operar índices es decir podemos operar en corto o en largo índices como el nasdaq como el sp500 como el rusen 200 así que está bastante bien ninguna plataforma o ningún exchange de los conocidos criptomonedas tiene esto que podemos operar en futuros índices y además tenemos commodities podemos operar la baja y el alza el oro la plata o el petróleo así que está bastante pero bastante interesante y además podemos operar el forex son las divisas podemos operar el euro dólar libra dólar y demás así que está muy pero muy interesante y es por eso que nosotros ahora estamos usando la verdad la plataforma de bing x que está muy completa tiene recursos muy interesantes que la verdad otras plataformas no están teniendo así que es una muy muy buena oportunidad y como les digo también es una muy buena oportunidad para que se registren y van a obtener bonos obviamente de regalo hasta el 16 de julio y con esos bonos ustedes van a poder probar la plataforma y pueden hacer trading de futuros tanto de criptos o de forex o de los índices como les estuve mostrando así que es una oportunidad muy pero muy interesante no va a hacer falta depositar ni nada solamente con registrarse van a estar obteniendo sus bonos y luego de ver esto vamos a ir al sector de copy trading que lo voy a mostrar muy por arriba porque en unos días vamos a hacer un video especialmente de copy trading así que si tienen dudas pueden dejar en los comentarios también sobre copy trading pero recuerden que dentro de unos días vamos a estar subiendo al canal un video completo obviamente de copy trading de cómo operar de cómo seguir a una persona y demás y de qué rentabilidades podemos sacar pero acá vemos un vistazo en general que tenemos todos los trades populares tenemos los rendimientos de los trades que podemos seguir nosotros vamos a seguir una persona y nos va a dar rendimientos por lo que hace esa persona obviamente si pierde nosotros vamos a perder también pero lo que tiene bueno es que podemos elegir vemos el riesgo vemos el rendimiento que tiene cada persona pero bueno esto lo vamos a dejar para otro video y por último adentro de todo este tutorial queremos mostrar las recompensas que tienen los nuevos usuarios por registrarse que está bastante bien hay hasta 120 UST para reclamar que esto obviamente es registrarse con nuestro link que además de los bonos van a tener estos UST regalos esto está por fuera de los bonos que son haciendo un mínimo depósito haciendo un volumen de trading y demás que van a ir dando hasta 80 dólares de recompensa esto está bastante bien esto básicamente es haciendo un depósito y haciendo trading van a ir desbloqueando estos bonos además los bonos gratuitos por registro así que está bastante bien y por último tienen la cadena de BIMX que es para los más principiantes digamos hay un par de tutoriales videos para principiantes y demás que está bastante bien eso van a tener en cuenta obviamente para los nuevos usuarios en el mundo de las cripto y bueno repasando tenemos el mercado spot el bot de trading los futuros obviamente están bastante bien ¿por qué? porque vamos a crear índices y divisas también y bueno espero que os haya gustado la plataforma fue un breve tutorial completo de la plataforma en general también les traigo los bonos que van a poder ir recibiendo por registrarse con el link de registro así que bueno espero que os haya gustado el video déjenle un like suscríbanse al canal si no están y ahora sí nos vemos en el próximo video analizando más criptomonedas hasta la próxima